No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Eso era Tortolito, no queda bien, bebé Acorda tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú creas que es mi mejor versión No hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Chico con un par de más traves Pero sin ser Ah, verdadero, baby Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo sea tu cabello Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Sé que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé A por de tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero Que sea algo sincero Que un perro no cambia Y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tuviste mi mejor versión No hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Chico con un par de maldades Pero sincero Lo verdadero, baby Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo Si a tu cabello Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Por que, porque, como nadie más, bebé Tú me alegra которое nada que sketch compatibles Pero que eso se transforme en mis canciones Si te sigo el juego estoy fretao Y todos mis días están contado Se se enoja, tengo lo que a ella se le antoja Pero nada de eso, le doy tarjeta roja Fue una bonito paradoja Hasta que se nos volteó la hoja Mami, eres pura adrenalina Las candelas en el barrio más que gasolina Pero mami, veo como a ti te miran Por eso yo me quedo quieto y tú bien tranquila Yo no quiero nada de problema Pa' tú tienes novio, no voy a tocar el tema Tú estás bueno, pero tú ya mami quema Por eso ya me fui en la porción pa' la mía Sé que es tan muy buena y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de menas Dieres que por un ratito me den castigo, me den condenar No lo estás pensando bien A ese barco no me monto, de eso estoy certero Nací pa' cantante, no fui por Dios cero Mami como restos de la otra gente Esa muchacha tiene que tener la mente Pero el mate, ya quieres de eso con solo ablacerme Que Dios cuide al que quiera enamorarte Aunque es algo que la mayoría comparte Yo me retiro, chico, porque no está bien Después de esto, ¿cuál mujer le va a creer? Cuando me prometa por siempre serme fiel Con este mundo ya no existe una mujer y que yo quiera tener El chico no está bien Después de esto, ¿cuál mujer le va a creer? Cuando me prometa por siempre serme fiel Con este mundo ya no existe una mujer y que yo quiera tener Si quieres ganar Sé que estás muy buena y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas Y así de venas Quieres que por hombre a ti cometen castigo Me den condenar No lo estás pensando bien Me dicen pietrolero, me llaman bandolero Pero la verdad es que soy un marinero Navego la vía sin problema, soy sincero Pana, ya tú sabes que comencé de cero Me baño en refresco y solo porque puedo Hago lo que quiero debajo de mi techo Me baño en refresco y solo porque puedo Mami, ya tú sabes, este papi está bien hecho Si quieres ganar Sé que estás muy bueno y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas Y así de venas Quieres que por hombre a ti cometen castigo Me den condenar No lo estás pensando bien No lo estás pensando bien No lo estás pensando bien ¡Suscríbete al canal!